¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! ¡Ahora celebremos que estamos todos vivos! Damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno chicos, acaba de pasar la gala del Balón de Oro Y bueno, el ganador fue Leonel Messi Algunos se lo esperaban, algunos otros tantos no Simplemente estaba, creo que ahora, este Balón Duro estuvo un poco más dividido Yo estoy contento porque se lo dieron a él, es todo lo que tengo que decir Porque bueno, ha tenido una carrera muy espléndida Pero yo la verdad nunca me enteré de todos los últimos que tenía No lo seguí desde el principio, obviamente Y aquí vamos a ver un resumen del 2004 hasta el 2023 Lo que Leonel Messi ha ganado, por si tú tampoco lo sabías Te enteras aquí junto conmigo Y nada chicos, vamos a comenzar y pues venga Aquí está el gran Leonel Andrés Mesías No le bastó con ser el jugador con más balones de oro Tampoco le bastó con ser el jugador con más botas de oro No le bastó con la Copa América ni el Mundial Y ahora consigue el récord Más importante la historia de este deporte Sí, ser el hombre con más títulos El hombre que ha alzado más copas o trofeos De todos los tiempos Vive, siente y respira al fútbol hermanos Y créanme que aún quiere más Algo que debemos destacar de Leo es la humildad Cuando le toca hablar de sus títulos Los galardones individuales o los títulos individuales Los deja de lado Sí, de segundo o tercer plano Lo que a Leo siempre le ha importado Es ganar títulos en colectivo Sí, ganar copas o trofeos para su club o selección Creo que eso te vuelve muy humilde la neta O sea, literalmente pues está bien que te den premios Por lo individual que haces Porque tal vez es tu trabajo Pero yo como jugador en ese momento Cuando jugaba con mi equipo A mí no me interesaba si yo no metía ni un gol Pero podía apoyarlos con una asistencia Para que ganaran o cosas así Este... Hacía la diferencia para que el equipo fuera campeón Eso para mí era mejor Yo prefería ser campeón A que me dieran el trofeito Bueno, allá te dan un balón de oro Un botín de oro Obviamente no es de oro De plástico pintado de dorado Pero todas esas cosas Pues si no ganábamos el campeonato No se te hacen tan linda Bueno, en este caso ganaba campeonatos Y también los balones Y los zapatitos Y los botines y todo Ser el corazón del equipo Y ganar por ellos y para ellos Esto es lo que a Leo lo mueve Por ello hoy goza de 44 gloriosas copas Y en honor al más grande de la historia Hoy este canal tendrá la tarea De repasar uno a uno Si título tras títulos De la inmensa vitrina Hacer un video largo chicos Les habla como siempre Su humilde servidor en Mahavok Y sin más preámbulo Empecemos El primer título de Messi Es el más nostálgico Fue en la temporada 2004-2005 En la que se dio a conocer al mundo Con ese golazo de vaselina o sombrero Con la asistencia del gran Ronaldinho Gaucho Ese gol si lo recuerdo Ahí se veía ya Fue la misma temporada Donde Messi alzaría su primer título De la liga española Tan solo jugó nueve partidos Pero anotó ese maravilloso gol Que lo empezaría todo Su siguiente título Claro que tenía que ser con Argentina Nada más y nada menos Que el Mundial Sub-20 Donde fue el apoteósico jugador Durante toda la competición Seis golazos Esto con doblete en la final Contra Nigeria ¿Quién estuvo en esa final? A ver Además voy a observar un poco Para ver si reconozco alguno Veo al Kun Veo a Messi Creo que de la actualidad Son todos ¿no? A ver es que están todos como que volteados Y no reconozco algunos Pero lo único que conozco así De primeras a primeras El Kun Y a Lionel Díganme ustedes ¿Cuál otro está de ese tiempo? Pero creo que no Dos asistencias Y siete partidos Seguimos Su primera Champions sería Su tercer título Una Champions Donde no fue protagonista principal Ya que esa fue la Champions De Ronaldinho Y aunque Messi arrancaba su primera Ese equipo Ese equipo de Del Barcelona Era una Una bestia Con Deco Xavi Puyol Rafa Obviamente Ronaldinho Messi en la fila También ya estaba Eto'o Fue amigo Tenía figuras Era Prime Sería víctima De las órdenes de Mourinho Escuchen En el partido De octavos Contra el Chelsea De Mourinho La orden era frenar A Messi Como sea En este partido Messi Él solito Humilló a toda La plantilla Del Chelsea Pero patada Tras patada Era la única forma Que tenían de frenar Al argentino Hasta que recibió Una brutal falta Que casi Acaba Con su carrera Una entrada Insana De Miguel del horno A la que Messi Se consiguió Sobreponer Pero Eso si se lo puedo decir Uno como jugador A veces te toca Enfrentarte a rivales Muy cabrones Hacer eso Patearlo Tratar de lastimarlo Para debilitar Al otro equipo Es una falta de respeto Literalmente Imagínate Si hubiera quebrado A Messi Se lesionó Por varios meses Y no pudo estar A partir de los cuartos De final Por dicha lesión El Barça Alzó la Champions Y un Messi Adolescente Totalmente malhumorado Desde la banca No quiso salir A buscar su medalla Pero bueno Leo Que se le va a hacer Estas cosas pasan Y seguimos Su cuarto título Sería La Liga de España Liga donde solo jugó 17 partidos Esto debido a la lesión Que ya les mencioné Pero a pesar de ello Anotaría 6 golazos Ahora bien Su quinto título Es un poco agridulce Si La Supercopa de España Copa que Messi Ni siquiera la jugó Esto por la bendita lesión Que lo había mortificado Ese año No lo incluyeron Ni en la plantilla Pero aún así Leo Formaba parte del club adulto Y fue ingresada A su palmarés De trofeos Este trago amargo Se lo quitaría Con su sexto título El cual sería también La Supercopa de España Del 2006-2007 La cual si jugó Contra el club español 4 a 0 Para salir campeón Su séptimo título Sería un histórico Oro olímpico En el que tuvo que enfrentar A la Brasil De Ronaldinho En semifinales Y más tarde En la final Ante Nigeria También Messi asistiría Para el gol De Di María Que les daría La dicha Medalla dorada De esta manera Llega el año Más glorioso En la carrera Del Mesías Del gol Esto a nivel De clubes Pues llega El histórico Sextete Del mejor Barcelona De la historia Comenzando En la copa Del rey En la que hasta El mejor Barcelona Bueno aquí se ve Se ve re joven Y literalmente Ya se ve muy grande En el Miami Se ve muy muy grande De la historia Comenzando En la copa Del rey En la que hasta Ese momento Había sido El mejor rendimiento De Messi En una copa Metió 6 goles En 8 partidos Y lo jugó Todos Excepto En el de la cuarta Ronda Pues lo guardaron Para cuidarlo Y que estuviera Al 100% Para la final De la Champions En la final De la copa Del rey Contra el Atleti De Bilbao Aportó un golazo En la goleada 4 a 1 Su noveno título Y segundo Del sextete Sería la liga Quien tenía Un Messi abismal Gritó 23 goles Y dio 12 asistencias En 31 partidos Jugados Al Real Madrid Le metió 1 en la primera Vuelta Y 2 en el recordado 6 a 2 De la segunda Vuelta En el Bernabéu Su título 10 sería Su segunda Champions Ahora sí Con un Messi Mucho más Protagonista Jugó 12 De los 13 Partidos Del Barça En ese torneo Y metió 9 goles Incluyendo Ese apoteósico Cabezazo En la final Al Manchester United De Cristiano Ronaldo 2 a 0 Ahí empezaba la pelea Quien alcanzaría Su primer balón Y bien Seguimos Su título Número 11 Sería la Supercopa De España Ante el Atleti De Bilbao En la que metió Un doblete Para el 3 a 0 Para que el Barça Se corone Campeón Su título Número 12 Sería la Supercopa De Europa Donde al Barça Se le complicó Más de la cuenta Contra el Shakhtar Donetsk Ucraniano Pero la cabra Apareció en el tiempo extra Para darle la asistencia Del 1 a 0 A Pedro Otro trofeo Nuevo Para la casa Seguimos Para cerrar Un año Perfecto Con broche De oro Llega El Mundial De Clubes Este sería Su título Número 13 Y sería El título Que completaría El glorioso Sextete Del Barça Donde Messi Le metió Un gol A Estudiantes De La Plata Literalmente Con el corazón Su título Número 14 Sería Otra Liga Más La del 2009 2010 En la que Messi Por primera vez Quedaría Como máximo Goleador De la Liga Firmando 34 goles En 35 partidos El Barça Y el Real Madrid Llegaron Cabeza a cabeza Al final Del torneo Y Leo Fue letal Metiendo 7 goles En los últimos 4 encuentros Que ayudaron Al equipo De Guardiola A dar La épica Remontada En puntos Su título Número 15 Sería La Supercopa De España Esto ante El Real Madrid También Donde Leo Aportaría 3 determinantes Golazos Su título Número 16 Sería Su Quinta Liga 2010-2011 Con quien saldría Campeón A 3 fechas De que se terminara El torneo Messi metió 31 goles En 33 partidos Tercer balón De oro Consecutivo Su título Número 17 Tener Tener ese tipo De ¿Cómo se llama? De calidad De decir 31 goles En 32 partidos Literalmente Un gol Por partido Mi frase De que cuando Messi jugaba Contigo Llegas un gol A favor Antes de comenzar El partido Literalmente Así es Creo que no hay Ningún jugador Que tenga Tantos goles En una temporada O sea Gol por partido Literal Gol por partido En la que jugó Todos los encuentros Y disputaría Otra final Más Contra el Manchester United Messi aportaría Otro golazo En dicha final Y bien Su título Número 18 Sería Otro mundial De clubes Sin apuros El Barcelona Le ganó 4 a 0 La final Al Santos De Neymar Para consagrarse Campeón Esto con Otro doblete De Leo Su título Número 19 Sería La Copa del Rey Del 2012 Recordada Por el cruce Entre el Barcelona Y el Real Madrid En cuartos De final Y en la final Metió un gol En el 3 a 0 Ante el club Atlético De Bilbao Esa temporada Fue la más bestial En su carrera En cuanto a números Ni siquiera Haaland Llegó a tanto 73 goles En 60 partidos Entró Al libro De los récords Guinness Por sumar 91 goles En 69 Encuentros Entre el Barça Y su selección Argentina Es el jugador Con más goles En un año Natural Cuando uno juega Fútbol Y recuerda Sus goles O sea Yo tengo mis goles Que recuerdo Mis favoritos Cuando jugaba Obviamente No llegué a meter Ni pedo 91 Así que Acaso habré metido En mi vida En toda mi vida Bueno A lo mejor En toda mi vida Habré metido Como unos 70 Pero en toda mi vida Él está en mi 91 En unas temporadas Literalmente No estamos jugando Todos los que ya Los que ya he hecho Y tengo unos Que lo recuerdo Y digo Ah este buen gol Yo creo que con tantos goles Messi ni siquiera Recuerda Cuál es Cuál Ha de tener Sus favoritos En su mente Como todos Pero si le preguntas Por los 91 ¿Te acuerdas Cómo fueron Los 91 goles Del 2012 Te apuesto Que ni en pedo De acuerdo Y esto a pesar De que en ese año A Leo Le gustaba mucho Salir a comer Helados Y muy bien Seguimos Su título Número 21 Sería otra Supercopa De Europa En la que El mesías Del fútbol Aportó un gol Y una asistencia En el 2 a 0 Ante el Porto Su título 22 Sería la liga 2012 2013 Liga en la que Convirtió 46 goles Demasiados golazos Para una sola liga Y fue el máximo Marcador Por encima De Cristiano Ronaldo Quien también Se esforzó Llegando a 34 Tantos Y bueno chicos A un pequeño parón Para que vayan A ver mi nuevo Resumen de Barbie Está muy bueno Chicos Muy sabroso Se la van a pasar Genial Se van a divertir Con los comentarios Y quizás aprendan Una que otra cosa Solamente ve A los comentarios Ahí voy a dejar El link del canal Y del último video Y pueden ir a suscribirse A apoyarme Sería grandísimo Continuemos Su título 23 Fue un poco Agridulce En su carrera Ya que no ganaron Casi nada Salvo la Supercopa De España Del 2013 2014 Año en el que Perdió la Copa Del Rey Y el Mundial De Brasil 2014 Esto ante Alemania En una sufrida final De esta manera Llega ahora El triplete De la MSN Con un mes Sin más Despiadad Mi favorito Jugar esos tres Era para mi 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 Tridente favorito La neta Empezaría su título 24 Con la Liga 2014 2015 Completó los 38 Partidos del torneo En cancha Y solo fue reemplazado Una vez Mientras que su número 25 En la Copa del Rey Y otra vez El Athletic De Bilbao Sufrió a un mes Y en la final Metió un doblete En el 3 a 1 Que consagró al Barça De esta manera Llega a su cuarta Y última Champions En su carrera Sería su título Número 26 En una final En el 2015 2014 2015 Fue su última Champions Wow Yo creería que Habría ganado un poquito Más de otra Una Champions Más cercana Mira Ese sí se dato Si no me lo sabía Al 3 a 1 Contra la Juventus De un bufón Que ya se estaba Cansando de intentarlo Leo marcó 10 goles En 13 partidos Una temporada De ensueño Era el segundo Triplete Para el argentino Ahora rápidamente Vamos del número 27 Al número 30 Supercopa de Europa Mundial de Clubes La Copa del Rey Y la Liga Española 2015 2016 4 títulos Conquistados Y muy buenos Números 41 golazos En ese año A pesar de haber Sufrido Un par de lesiones Su título 31 Sería la Supercopa De España Donde el Sevilla Perdió 5 a 0 La final Contra el Barcelona Esto con un Leo encendido Quien metió Un gol Y dio Dos asistencias Su título 32 Fue la Copa Del Rey 2016 2017 Donde Messi Se convertiría En el máximo Goleador Con 5 tantos Y bien Seguimos con el Título Número 33 La Copa Del Rey Del 2018 Ya hay empezado Un poco más El declive Del Barcelona Si no me equivoco O sea Como que ya no Ya no Si gana títulos Como la Copa Del Rey Pero creo que ya Le costaba un poquito Más consolidarse De títulos Más importantes Bueno Que no es importante La Copa Del Rey Lo es Pero la Champions Dos a uno En la final Contra el Sevilla Y su Copa Número 34 Sería la Liga 2017 2018 Último año Junto a Iniesta Messi ahora Se convierte En el capitán Del FC Barcelona En esa liga Otra vez sería El máximo Anotador Con 34 Tantos En 36 Partidos Su título Número 35 Sería la Supercopa De España Y el 36 Yo no sé En qué momento Le salió la barba Nosotros estamos Hablando con Con Noé Sobre eso De que De repente No tenía nunca barba Yo pensé Que no tenía No sé si se lo injertó O no sé qué pasó Pero de repente Ya lo vi Como Ricardo Montaner Y dije Ah caray Sería la Liga Del 2018 2019 Última Liga Española Para Lionel Messi Con el FC Barcelona Sus 51 goles Durante todo el año Le permitieron ganar A Leo Su sexto Balón de Oro También cabe destacar Su imponente Actuación En Champions Donde fue Goleador Y llegó Hasta las semifinales Pero el equipo No lo supo Respaldar Dembélé Al mejor estilo De Higuaín Se mandaría El mayor error De su vida Al último minuto El check fue tal Que en el partido De vuelta El Liverpool Lo remontaría 4 a 0 Y bueno Señores De esta manera Llega el título Más triste En la carrera De Leo De Leo Ya que es el último Título Con el Barcelona Si Su número 37 Sería la última Copa del Rey Tras un año difícil Por la pandemia Y la mala gestión De los últimos años De la directiva Presenciaríamos El famoso Burofax De Leo Y su deseo De salida El Barça Se iba a ir A juicio Contra Messi Pero él no quería Forzar la pelea Contra el club De su vida Por ello Decidió quedarse Un año Más El fruto De esta unión Forzada Sería esta Copa Del Rey Sin público En las tribunas Su título Número 38 Sería en el 2020 Pero de lo De todo lo que tiene Yo creo que De lo más importante La Copa América Después de tantos años De intentarlo Al fin se le dio Messi conquistaría La Copa América Siendo el máximo Goleador Asistidor Y mejor jugador Del torneo Sus logros Con la selección Y última temporada Con el Barcelona Le valió Su séptimo Balón De oro Su título Número 39 Sería también Su primer título Con el PSG Año individualmente Muy complicado Para Leo Por más que fuese El más grande De todos A Leo Le tocó entender Que había entrado A un club Lleno de egos Y estrellas Que también buscaban Brillar por luz propia Muy pero muy Pocos goles Llegó a marcar El Barcelona Lo que tenía Era un equipo De colectivo Era un equipo Colectivo Cuando veas a Animar Suárez Y Messi Era como Vaya Ni uno Se peleaba Por querer Meter más goles Que el otro O sea Se compartían La pelota Tíralo a tú Recuerdan Aquel penal Donde la pone Así nomás De ladito Y llega Empuja a otro Como que era Como que era Ese tipo De cosas Y acá En el En el París Nada que ver Ahí Obviamente Mbappé Quería ser mejor Nunca le agradó Messi O sea Se llevará bien Hablará y todo lo que quieras Pero ya sabemos que Para eso Figuera referente Es cristiano Pero la neta Ahí por eso Creo que No pudo triunfar Como debería Y pendejo Lo del París Porque no supieron Aprovechar Esta oportunidad Porque tener al Gran Messi en sus filas Pero al menos Sería el máximo Asistidor Con el París Alzando también La Supercopa Francesa Para su título Número 40 De esta manera Llegamos A la recta final Comenzando Con la finalísima De Argentina Siendo el título Número 41 Triunfazo 3 a 0 Ante la Italia Que venía de ganar La Eurocopa Y bien Llegamos Es lo que no entiendo Porque Ahí estoy un poco confundido Porque según No fue al Mundial Pero había ganado La Eurocopa No entiendo Cómo no pudo ir A la final Ahí es donde Nos damos cuenta Que los 41 Si quieres ponerle O los O los 40 pasados Estoy seguro Que en su momento Los hubiera Si no lo ganaban En esta final Del mundo Que bueno Gracias a Dios se dio Este Prefería haberlos cambiado Por eso Gracias a Dios Lo ganaron Y ahora tiene Todos los 42 títulos Junto con la Copa del Mundo Y aparte una MLS Vemos allí a un Lionel Messi En modo Prime Si En modo bestia Con 35 años de edad Estamos hablando De nada más y nada menos Que el título De la Copa Mundial La Copa Que lo pondría A años luz Del resto De sus rivales Mundial en el que A pesar de comenzar Con el pie izquierdo Messi pediría Tranquilidad Y demostró al mundo Porque él Es el mejor De todos los tiempos Se montó el equipo Al hombro Ante México También lo vimos Anotar contra Australia En octavo Sacando la cara También como nunca Ante los bocones Holandeses En cuartos Ese partido Lo regoce hermanos Porque se partaron De las colandas Ya las traemos También con México Por la vez pasada De Robben Y todo eso Este ya no nos agradaban Mucho Los holandeses Obviamente después Empezó a hablar Porque la neta El director técnico Odia a la gente De acá O sea A la gente de América La odia Hace que los futbolistas Les vaya mal Si tienen Un club Donde hay Jugadores latinos Los empieza A O hacer menos Este Pero literalmente Que bueno que le pegaron En su madre Salor Dando también Una asistencia Mesiánica Ante Croacia Luego apareciendo En la final Ante los franceses Con dos agónicos Goles Cuando más Se le necesitaba A Messi Brindándonos El quien para muchos Ha sido La mejor final En la historia De este deporte Y bien Ahora su título Número 43 Sería ante una afición Malagradecida Si su segunda liga francesa Ante un PSG Que no paraba De abuchearlo En sus últimos partidos Que es una falta De respeto La neta Porque al final Bueno si le ganaste Al país Donde juegas En su liga Pero al final El futbol Debe ser así Respeto Oye ganó Ok Listo Felicidades Y respeto Pero ya en este tiempo Nadie respeta El futbol El futbol se volvió Un mercado De señoritas Peleando por Quien es el mejor Y quien es el menos peor En lugar de disfrutar El bonito deporte Pero en lo personal Creo que le debería Un poco más De respeto Creo que Beckham Allá aprovechó Como que dijo Este ya no quiere estar aquí Messi ya se quería Largar de ahí Así que lo que le dieran En su momento Aceptó Obviamente Según le llegaron Es fuerzas todavía De equipos europeos Pero a lo mejor Ya como que se quisiera Algo más tranquilo La MLS Más relajado Obviamente Hay dinero de por medio Y habrá alguno Termina hasta Teniendo su propio equipo Que se yo Y más como Y es Miami Lo llenaría de paz Le diría Ya Suéltalo todo En Europa Y vente a Miami A escribir Una nueva historia Mi equipo Se está hundiendo Y necesitamos Que Garte Lo saque a flote Nomás porque ganaron La Lix La Lix peor Pero Por ello Luego del mundial Llegó a la conclusión De que ya Había sido suficiente Era el momento De escoger Lo mejor Para él Y su familia Y esta decisión Estaba en Miami Y allí está Hoy lo estamos viendo Está levantando A un equipo Que se encontraba Muerto A pesar de que Se fue a una liga De menor competitividad No por eso Quiere decir Que el nivel Ha bajado No Más bien Al contrario Cada partido Literalmente Ha sido De película Su título Número 44 Sería la Lix Cup Copa que lo llevó A superar el récord De Dani Alves Convirtiéndolo En el jugador Con más títulos De la historia Del fútbol Ya son 44 Hermanos Y me atrevo a decir Que esto No acaba aquí La siguiente temporada De Miami Puede ser muy buena La nueva final Sumándole a esto El hecho De que la Copa América Del 2024 También está A la vuelta De la esquina Se vale soñar Y quien sabe Los últimos destellos De Leo Terminen con el mundial Del 2026 Como lo dije Se vale soñar Y con Leo Dentro de la cancha Todo es posible Gracias a Dios Y a la vida Por permitirnos Vivir en esta época Estos han sido Los 44 títulos De Lionel Andrés Messi Que les puedo decir Chico Indiscutible La carrera De este tipo Es un cabrón Muy bueno Para el fútbol Un cabrón Que Realmente Tocó estar Con buenos jugadores Porque aunque Se hace el mejor Del mundo También ocupas Tener un buen equipo Para que te ayude A completar Esos títulos Pero no manches Literalmente A ver que pasa La siguiente temporada De Miami No se la pierdan Chicos Lo vamos a estar Pasando por el Youtube Morado Pueden ir a seguirme Por allá Vamos a estar Platicando y hablando Del tema Se viene Suárez Con Obviamente Busquets Y Jordi Alba Y obviamente De Lionel Messi Puede ser una temporada Bonita Algo nuevo Ganó la Leeds Cup Si es cierto Ya no ganó La FA Cup Ni tampoco ganó Pues no No pudo meterse A los playoff En la liga Porque literalmente El equipo Messi No pudo jugar Ya más Por cansación muscular Que se yo Pero veremos Que pasa La siguiente temporada Esperemos ver Un Miami Diferente Un Miami Protagonista Que esté en Los número uno De la tabla Y ganar más títulos En Messi Llevarse No sé La liga La FA Cup Otra Otra Leeds Cup Y obviamente Creo que va a estar Si no me equivoco En En la La Liga de Campeones De la Boncacaf Ahí también puede ganar Otros títulos Y nada chicos Si les gustó el video Si les gustó el video Suscríbete al canal Regalame un like Dejame un comentario De activar la campanita Seguirme en Instagram En la parte de abajo Apoyenme bastante Y nos vemos Hasta la próxima Para la América Chau chau Los quiero Un montonazo Adiós